C-Banco presenta Siete con cincuenta y dos, ya estamos en nuestra sección C-Banco y me acompañan esta mañana aquí en la mesa de la primera emisión Juan Mussi, director general de C-Banco y Jorge Rey, director de sustentabilidad de C-Banco. Caballeros, buenos días. Juan, ¿cómo estás? Pascal, Jorge, muy buenos días. Jorge. Buenos días, ambos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Juan, comienzo contigo. ¿Qué tanto ha afectado el sismo a la economía o qué tanto afectará? Porque al anunciarse un presupuesto de reconstrucción de treinta y ocho mil millones de pesos, poco más, poco menos, aunque estas cifras en una de esas van a tener que revisarse, ¿qué tanto ha afectado y afectará lo que ha ocurrido en el mes de septiembre? No solo los sismos, también las inundaciones a la economía del país. Pues mira, Pascal, déjame decirte que no es que no le creamos a la cifra que ya presentó el gobierno, los treinta y ocho mil millones. Nosotros habíamos hecho un previo, un estimado de que los daños por estos dos eventos, el del siete y el diecinueve, podrían estar sobre los cinco mil millones de dólares, que es prácticamente, no el doble, pero sí uno punto cinco veces más de esta cifra que nos dan como preliminar, ¿no? Y pues nuestro cálculo creo que tiene algo de precisión, sobre todo si tomas en cuenta el número de miles de viviendas afectadas en las diferentes zonas del país y un poco pues multiplicando ese número de viviendas por el costo promedio, ¿no? De esa vivienda. Más algo de daños, desde luego, en infraestructura, carretera, comunicaciones, desde luego, por ejemplo, aquí en la ciudad, en la línea doce del metro, ¿no? Otra vez. Pero todas estas cosas que podrían llegar a sumar desde nuestro cálculo, insisto, sin ser una cifra oficial, ni que desmienta o que no le creamos al gobierno, podrían llegar a ser cinco mil millones de dólares. ¿Cuántos son cinco mil millones de dólares del Producto Interno Bruto de México? Digamos, en un número redondo, cien mil millones de pesos. Así es, así es. ¿Y cuánto es eso del Producto Interno Bruto? Pues es el punto cinco. O sea, del cien por ciento, el punto cinco son estos cinco mil millones de dólares. O sea, no es una cifra que pudiera en un momento dado afectarnos de manera grave o severa. Sí podría, en un momento dado, y dependiendo la velocidad con la que se reanuden y se hagan trabajos de reconstrucción y obra, pues prácticamente neutralizarlo. Ahorita te explico por qué. Pero creo que también es importante decirte que es cinco, casi seis veces menor el daño que en su momento ocasionó el sismo del ochenta y cinco. El sismo del ochenta y cinco fue casi, casi tres por ciento del PIB, ¿no? Sí. Además, en un momento muy delicado para la economía de México, ¿no? En aquel tiempo la inflación estaba por el cincuenta y ocho por ciento. Tan solo en tres semanas, alrededor de los días del sismo, una devaluación de seis por ciento de la moneda. Y ahora comparemos las cifras y la economía está en otro estado, ¿no? Terrible, terrible. La verdad es que nos agarró un momento en el que, además de lo que ya comentaste, no había reservas, ¿no? No existía el fondo para desastres, ¿no? Cosa que hoy existe. Y el margen que había sobre el presupuesto y las finanzas públicas, pues la verdad es que eran muy malas, ¿no? Y yo creo que esta cifra sí es manejable porque entre lo que tiene el Fondo Nacional para Desastres, entre las partidas que ya el gobierno asignó, más lo que está llegando de fuera y evidentemente la ayuda que está llegando de aquí mismo, de dentro, de fundaciones, incluso muchas que se han sumado a estos esfuerzos de a veces duplicar y que también las hay de quintuplicar tu aportación, pues podría, podría de alguna forma subsanarse esta cantidad. Desde luego tienen que hacer ajustes al presupuesto de este año y del año entrante, pero yo creo que son ajustes muy manejables, Pascal, y que no comprometen las finanzas públicas. Entonces, ¿tú crees que vamos a poder enfrentar este gasto sin crear un enorme boquete fiscal, sin comprometer las finanzas públicas? Así es. Mira, la verdad es que la inversión en infraestructura, pues ha sido muy poquita, ¿no? En los últimos años ha sido muy baja. Ojalá y estas reasignaciones de gasto y esta disciplina, pues tomen dinero, digamos, de gasto corriente para asignarse a este fondo para reconstrucción y que no, lo poco que se está haciendo en infraestructura y lo poco que se está haciendo en cosas que valen la pena en largo plazo, sea castigado para usarse para este fin. Ahora, eso me lleva al tema de la sustentabilidad, porque recordemos lo que sucedió con las tormentas Ingrid y Manuel a principios de este sexenio. Bueno, hay una terrible tragedia en el municipio de Atoyac de Álvarez, un cerro se desgajó, enterró a una población llamada La Pintada, y bueno, a los sobrevivientes les dieron casas, les construyeron casas, pero esas casas hoy están en un terrible estado. Ojalá que esa reconstrucción, ayer daba la cifra la secretaria Rosario Robles, 150 mil viviendas que tendrán que ser reconstruidas o parcialmente o totalmente, hay una pérdida de 50 mil viviendas en el país. Ojalá que esa reconstrucción, pues tome en cuenta la necesidad de que esa vivienda sea sustentable en muchos sentidos, que no esté construida en lugares donde vuelva a ocurrir una tragedia, que esté construida con materiales pues duraderos, ¿no? Porque cómo es posible que tres años después la gente de La Pintada no tenga una vivienda digna, ¿no? Más allá de que el Estado tiene una parte de la obligación solidaria, pero también la gente tiene que aportar y cuidar las casas reconstruidas. Pero creo que podríamos aprender de ese ejemplo e ir hacia un tipo de vivienda más sustentable, Jorge. Sí, sin duda, el cambio climático está haciendo toda la merma de estas cosas que están sucediendo en el país. Yo te diría que una de las cosas, al no nosotros poner nuestro granito de arena como es el CIPANEL SOLAR, que hoy traemos ese producto dentro del banco, pues estamos contaminando y estamos emitiendo CO2 a la atmósfera y lo que hacemos es que empieza el cambio climático y suceden estas... Ya vimos lo de Querétaro, ya vimos lo de Monterrey, es decir, lluvias que pues por lo menos en el promedio rebasan, ¿no? Rebasan lo que habíamos visto y traen una afectación grave a la vivienda. Estos fenómenos naturales, sin duda, son repercusión de que no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Tal es el caso que hoy en el banco nosotros estamos haciendo muchas cosas y muchas acciones, como el PANEL SOLAR, como la tarjeta biodegradable, como otra serie de productos que tenemos, que ponemos nuestro granito de arena, Pascal. Y es muy importante que todos tomemos acción en esto. Fíjate también, ahorita que decía Jorge, pues el hecho de seguir haciendo un esfuerzo importante por financiar a tasa más barata cuando compras un coche de bajas emisiones o híbrido, ¿no? O sea, todo esto, si lo sumas, más todos estos países, ahorita que comentabas esto, Pascal y Jorge, ¿cuántos países ya se han puesto como una fecha límite, por ejemplo, que su parque vehicular sea 100% eléctrico en el 2030, 2040? Es decir, pues hay que empezar a ver ya todo este tipo de iniciativas y empezar a copiarlas. Y bueno, pues hoy el tema del PANEL SOLAR, yo te lo he dicho, Pascal, yo soy un usuario convencido, soy cliente de Jorge, y pues sí, independientemente de la contribución, que creo que es muy importante o más importante al medio ambiente, pues también la contribución a tu ahorro y a tu bolsillo, ¿no, Jorge? Claro, se están ahorrando prácticamente entre el 95% y el 100% de lo que pagas a la energía eléctrica CFE, hoy se lo pagas al sol, o sea, es una inversión que en menos de cinco años se recupera, es una gran inversión. Repítanos un poco las condiciones de este crédito para paneles solares y otra tecnología sustentable. Sí, va dirigido a usuarios, personas físicas, usuarios DAC, de alto consumo, las características son, el usuario tiene que dar el 15% del enganche, el 85% nosotros se lo financiamos, a un plazo de un año hasta siete años, con una tasa del 16%. Bueno, Juan, ¿cómo pinta los meses por venir? Acaba de terminar la tercera ronda de renegociación del Telecán, este cierre de año, ¿cómo lo están esperando ustedes en Cibanco? Pues mira, ahorita al momento que hablamos el tipo de cambio está en 18-24, ¿no? Déjame decirte que también quería hacer el comentario y la aclaración, no creo que tenga absolutamente nada que ver con los desastres en México. Tiene que ver con la Reserva Federal, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con lo que está pasando en Estados Unidos, como bien tú comentas, primero la Reserva Federal, una Reserva Federal que ya nos dejó claro que sí va a haber un alza de tasa más. Entonces, yo creo que si la inflación no cede de manera importante en México, de verdad, aunque mucha gente diga que ya nosotros ya llegamos al tope y que el margen entre Estados Unidos y México es bastante holgado, porque ya tenemos una tasa de 7%, yo sigo pensando, Pascal, que si ellos suben, es muy probable que nosotros tengamos que subir también, insisto, también por las condiciones de inflación que se están dando, que seguimos en el 6.5%, entonces habrá que ver cómo llega la inflación a finales de año. Entonces, yo creo que un tema importante de aquí a final de año es una Reserva Federal que sí va a subir tasas de interés y que nos puede llevar a nosotros a hacer exactamente lo mismo. Por otro lado, el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos, que veo mucho optimismo, por lo pronto, de la fracción republicana, de que sí se los vayan a aceptar, sobre todo el tema de bajar los impuestos a las personas físicas, que por cierto, le pegan al más amolado, ¿eh? El más amolado sí tiene un alza de impuestos, mientras que todos los demás... O sea, sí tienen razón ahí los demócratas. Claro, es que se la suben dos puntos porcentuales al nivel de ingreso más bajo, ¿no? Entonces, en esa parte sí tienen razón, y a los medios altos y altos les estás bajando, ¿no? Y bueno, el de... Y eso, digamos, ha gustado de los mercados en Estados Unidos y de ahí parte de la depreciación de la moneda mexicana. Por supuesto, porque entre el speech de la Reserva Federal y todo lo que implica esta reforma fiscal, acuérdate que hay una parte bien importante que tiene que ver con repatriaciones. Y todo el dinero de las empresas, por ejemplo, Apple, que tiene 200 billones de dólares en Irlanda, pues si les dan un decreto de repatriación de pagar el 10% en lugar del 30%, pues puede regresar todo ese dinero. Entonces, todo ese dinero más una Reserva Federal que puede subir tasas, está provocando una fortaleza del dólar contra todas las monedas del mundo. Entonces, sí quería yo comentarte que esta depreciación que estamos viendo de momento del peso, pues tiene que ver con una apreciación del dólar y no un factor particular de México. Bueno, finalmente, ante estos panoramas que estamos viendo, ¿qué recomendación para los inversionistas? Yo sigo pensando que es un buen momento para diversificar y por lo menos poner a este tipo de cambio entre el 30% y el 35% en dólares. Me sigue gustando la bolsa norteamericana y también tenemos un fondo europeo. Europa como región también me sigue gustando. Entonces, sí seguiría promoviendo mucho la diversificación, te digo, por lo menos en un 30%, 35%. Bueno, tanto para asesoría en materia de patrimonio como para aprovechar los financiamientos de Cibanco en materia de paneles solares y otros insumos sustentables para las residencias. ¿En qué teléfono podemos encontrar? Con la A55 Pascal en el 11001586, 11001586. Y por la vía del Twitter, quien nos quiera buscar también en arroba 6 Somos Amos y Pascal. Muchas gracias, Jorge Rey, director de Sustentabilidad de Cibanco. Gracias, Jorge. Gracias, Pascal. A ti. Juan Mussi, director general de Cibanco. Como siempre, un gustazo. Caballeros, un gusto tenerlos aquí. Cibanco presentó.